Es simple entender que las reglas son necesarias, así que mientras me atenga a ellas, escalaré hasta llegar a ser jefe de departamento. Y entonces la vida será cómoda y sencilla. O al menos creí que ese sería mi plan. Hasta ese día. Supongo que las personas que son despedidas obedecen a sus impulsos en vez de pensar o escuchar razones. ¿Qué cosa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? Estoy cansado de esto. Los humanos ya no saben la diferencia entre lo correcto e incorrecto. Se alejaron demasiado de las leyes de la vida. ¿Qué cosa dices? Ya no sienten empatía por los demás. Y no tienen ninguna fe en su creador. ¿Su creador? Exactamente. Ya veo. ¿Quiere decir que ese ser comúnmente conocido como Dios, detuvo el tiempo segundos antes de mi muerte y me habla a través de otros seres que están a mi alrededor? Correcto. Ay, por favor. Lamento que vinieras hasta aquí por mí, pero escogiste mal. Yo rechazo la existencia de Dios de manera realista y racional. ¿Qué? Lógicamente, los únicos que podrían llegar más allá del mundo serían Dios y el diablo. Además, suponiendo que en verdad existieras, no permitirías que pasara algo tan absurdo como esto. Eso te convertiría en... ¿En el diablo? O tal vez en algo similar a lo que podríamos llamar X. Eso es impresionante. De verdad que tú no tienes nada de fe. No tiene caso que me sermonee sobre la importancia de la fe. Si pasa algo como esto, debes presentar detalles por escrito y por adelantado. Lo que hago es regresar a la gente a la Rueda de la Reencarnación. Pero, contigo voy a ser la excepción. ¿Rueda de la Reencarnación? ¿Dices que haces que la gente vuelva a nacer? Eso ya no es de tu incumbencia. Oye, ¿recuerdas el concepto del deber de la revelación? Si afirmas que eres Dios, deberías considerar mejor las decisiones que tomas. Administrar a 7 mil millones de almas supera por mucho mi capacidad. Reencarnar a personas sin fe es una total pérdida de tiempo. El exceso de jornadas laborales es una señal de un modelo de trabajo fallido. No puedes analizar la conciencia del consumidor. En un mundo donde la ciencia sacia todas las necesidades, no hay lugar para la fe. Solo los débiles se aferran a otro cuando están en apuros. Es algo que un ejecutivo como yo nunca haría. ¿Rueda de la reencarnación? Dices que tu pérdida de fe se debe a que vives... ¿En un mundo que te da todo lo que necesitas? Tienes una buena posición. Y no sufres apuro alguno. ¿Qué? No, espera un momento. Me parece que te estás precipitando. Pero si te pongo... En esos apuros... De los que me hablas... Entonces tu fe... Te despertaría. No, 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 espera. No tengo intención de romper las reglas. Esfuérzate por sobrevivir por mucho tiempo. Porque si mueres de nuevo, no habrá una segunda reencarnación. ¡Detente! ¡No! ¡Adiós!